La princesa Charlene de Mónaco sorprende en sus apariciones públicas, con cuidados, estilismos y una elegancia innata. De nuevo, la esposa del príncipe Alberto, ha acaparado todos los frases con una aparición estelar llena de glamour en la 69 edición de la Gala de la Cruz Roja 2017 que se ha celebrado en el Sporting Club de Mónaco. La princesa ha deslumbrado con un mono en tonos grises y lentecuelas flaqueadas de escote palabra de honor, que resaltaba sus hombros esculpidos durante su época de nadadora olímpica y que se reflejaban sobre su piel dándole un bonito brillo. Charlene llevó su pelo pixi peinado con un tupé, sofisticando aún más su look. Como joyas, la sudafricana solo llevó unos pendientes de brillantes. Resaltó sus ojos con un ligero amado y los labios pintados con un brillo rosado. El príncipe Alberto vistió una chaqueta blanca y una pajarita en color budeos. En la gala también estuvo en la actriz y modelo italiana Mónica Bellucci que apostó por el negro con una camisa de manga larga con mangas agullonadas. Su característica menina moderna la lució suelta, cinturón ancho y una farra larga calada. También acudió la bloguera del incestile Fonus Alfaat, la modelo sueca Victoria Singustet, la productora cinematográfica italiana Mónica Bacardi y la diseñadora de moda Isabel Kistenzin. Un día antes, el jueves, la pareja acudió al club náutico de Mónaco, pero no lo hicieron solos. Les acompañaron sus mellizos, los príncipes Jacques y Gabriella que estuvieron parte del acto sentándose en el regazo de sus padres. Los más pequeños, que ya tienen dos añitos, han crecido mucho y disfrutaron de los lindos en el club. Además hicieron las delicias de los asistentes con su espontaneidad y simpatía. El príncipe Jacques, que tiene unos preciosos grisos rubios, vistió de blanco y estuvo sentado sobre su madre. Gabriella, que tiene el pelo algo más oscuro, pero los mismos tirabuzones que su hermano, llevó un vestido azul marino, un lacito blanco sujetando el pelo y estuvo con su padre. ¡Gracias!